¿Sabías que el daño mágico crítico y el daño verdadero en crítico escala con el crítico del filo del infinito? Funciona de la siguiente manera. Si se fijan, la pasiva de twist hace daño verdadero al enemigo, pero este daño verdadero solamente escala con el level y con el poder de habilidad. Ahí no aparece daño por ninguna parte. Si se fijan, yo le estoy sacando el objetivo de práctica a 168. Si compro el filo del infinito, automáticamente sube a 184. ¿Qué pasa con esto? Que está escalando con el filo del infinito. Si se fijan, esta es la build perfecta para jugar de esta manera con twist. Tengo diente de Nashor, sombrero de rabadón, lumbría, huracán de runaán y filo del infinito. Esta build es muy fuerte porque si te toca un equipo que le hace falta P y tú eres el ADC, ya sabes que campeón puedes jugar porque con esta build puedes hacer daño bastante fácil y cuando le des con la E, lo vas a ejecutar a todos. Fíjense el daño que yo le hago en menos de un segundo, en pocos segundos. 7000 y 5000 de daño.